Dos policías españoles que integraban los cuerpos de seguridad del dictador español Francisco Franco comparecieron este jueves ante un juzgado en Madrid. El exinspector Juan Antonio González Pacheco y el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar se negaron a ser extraditados a Argentina. El país sudamericano los reclama por presuntas torturas cometidas durante el régimen de Franco bajo el principio de justicia universal. Los crímenes cometidos durante el franquismo siguen sin haber sido juzgados en España debido a una ley de amnistía y a la interpretación de la justicia española de que ya estarían prescritos. Las asociaciones de víctimas denuncian más de 100.000 desapariciones forzadas. En 2010, la jueza argentina María Servini de Cubría abrió en su país una causa por delitos de genocidio y lesa humanidad en los años del franquismo y la guerra civil española. Al haberse negado a ser extraditados, ahora será la justicia de España quien decida sobre el futuro de los policías en una próxima audiencia.